Hola chicas que tal estáis hoy Hoy os traigo un tutorial de peinado Y un maquillaje que es este Tan sencillo que tardaréis en maquillaros y peinaros Para ir a la escuela menos de 5 minutos Así que os dejo viendo el vídeo Espero que os guste Bueno chicas en el primer vídeo comenzamos Cogiendo primer mechón del flequillo Y haciendo tres partes Esto nos ayudará a hacer la trenza Normal, básica Se suben los mechones por arriba Vamos cruzando y entrelazando entre ellos Primero izquierdo Y después vamos cogiendo el derecho Uniremos pelo conforme vayamos avanzando Haciendo la trenza Seguimos cogiendo pelo Sin que se nos cappen los mechones Yo es que aquí me he puesto un pelín nerviosa Y no me ha salido muy bien la trenza Y bueno La trenza es muy sencilla como podéis ver Y no hace falta que quede perfecta Mientras más informal quede la trenza Mejor se quedará nuestro peinado Luego podemos complementarlo con una coleta Como voy a hacer yo de siguiente O podemos dejarlo tal cual Cogemos una horquilla O pasador Como veáis que se llame Y lo colocamos para que no se nos escape la trenza Así se quedaría suelta Así se quedaría suelto Dando volumen en el flequillo Y si no os gusta Pues podéis acompañarlo con una coleta Recuerda que este estilo para clase Es mientras más informal esté Mejor quedará Y ahí lo tenemos Y para un segundo peinado Vamos a hacer el típico kiki o toto Es que no sé cómo se le llama Que se lleva ahora Recogiendo desde la oreja hacia arriba Haciendo un vuelto con el pelo en la coleta Como podéis observar Este pelo se queda informal Pero si queréis un tono más desenfadado Podéis soltar pelo Tanto de la patilla como del flequillo Y se quedará muchísimo más informal Bueno, para el tercer peinado Si sois como yo Que no sabéis qué hacer con el flequillo Cuando estáis escribiendo O atendiendo en clase Podemos probar hacer una trenza informal En medio de la clase Esto no hace falta Tener mucha conciencia De que tiene que ir bien peinada Y demás Luego al final de la clase Te lo quita Y tu pelo seguirá estando bien Simplemente para que no te molete el flequillo Así que Como podéis probar Es una trenza inversa Normal Cogiendo solo mechones del flequillo También podéis hacerla En vuestra casa Si queréis este peinado Y si os rizáis el pelo Y os hacéis esta trenza en el flequillo Quedará un look desenfadado Y muy agradable Para un día a día Ya que el flequillo no nos molestará Claro está Si no sabéis hacer la trenza Podéis dejarla en la cajita de comentarios Y os hago un vídeo Poniendo trenza y demás Y aquí lo tenemos Bueno, para nuestro quinto peinado Básicamente haremos una coleta De caballo O si tenéis el pelo más largo Un poco más alta Yo no he podido hacerla más alta Porque el pelo me lo corté el otro día Y claro, pues No me llegaba Así que Hacemos la coleta Tenemos que tener horquilla Para hacer el moño Básico y muy informal Liamos el pelo Pillamos el pelo con la horquilla Donde primero pillamos No tiene que quedar perfecto Ya que es informal Y para diario Se coloca la horquilla Por dentro Como siempre Y ya tenemos nuestro moño Bien Para nuestro cuarto peinado Haremos la raya en medio Este peinado Está hecho Para que no nos molete El flequillo Durante toda la mañana También es un peinado De lo que no podemos hacer en clase Llevando un par de horquillas Así que Cogemos el mechón En triángulo Lo peinamos bien hacia atrás Y ponemos la horquilla Sin apretar mucho Escondiéndola bajo el pelo Tened en cuenta El color de vuestro pelo ¿Vale? Yo he cogido la negra Porque no tenía horquilla rubia Se repite En el lado En el otro lado Y como podéis ver Esto no deja marca También lo podéis soltar Y tener el pelo liso luego Ahí tenéis Bueno chicas Y para nuestro maquillaje Cogemos un lápiz De lo que usamos Para la línea de agua Delinearemos Frágilmente Y muy despacio Simplemente A puntito La línea de arriba Del párpado superior Una vez conseguido Hacemos lo mismo En el otro ojo Mientras más fina la hagáis Más natural se verá Y lógicamente Os veréis más simple Para ir a clase De seguido Vamos a coger Una brocha De difumina Y vamos arrastrando Ese lápiz Para que se quede Menos marcado Simplemente Para que aporte Profundidad A la mirada Seguidamente Solo cogeremos Unos polvos abrazadores De los que usamos Después de la base de maquillaje Que son muy naturales Podemos usarlo también Con una crema hidratante Pero yo lo uso solo Así que Lo iremos cogiendo Poco a poco Y parciendo Por la cara Hasta que veamos Que el tono Que nos queda Nos gusta Podemos usar también Un poco de corrector De ojera Antes de aplicar Estos polvos ¿Vale? En los contornos Que no olvide Difuminar bastante Ya que luego Quedan cortes Y se ve Muy antinatural De seguido Cogeremos un poco De colorete Que sea más claro Que los polvos broncedores Y los aplicaremos Haciendo gestos Para que se quede Muchísimo más natural Y así también Nos dará un poco De color a la cara Ya que nos acabamos De levantar Bueno chicas Y para esa mañana En la que nos levantamos Botizando Sin usar Aparte en las lágrimas Tenemos los ojos hinchados Y demás Debemos coger Un poco de sombra negra Y aplicarla Difuminándola Sobre el párpado superior Para que no aguante Más durante la mañana Y si queremos aportar Un poquito más de luz En el lagrimal Y debajo Porque tengamos ojera O no hayamos dormido bien Se aplica Sobre las lágrimas Un poco de sombra blanca Y a lo largo De la línea de agua Del ojo Luego se difumina Con el dedo Seguidamente Cogeremos Nuestro rímer Waterfull Para que no se nos corra Con la lagrimita Cogeremos Lo aplicaremos Y se quedará Perfecto Siempre En zigzag Y para la boca Nunca recomiendo Un pintalabio Que sea muy oscuro Ni un rojo fuerte Ni nada de eso Recomiendo más Un pintalabio Rosa clarito Incluso simplemente brillo O vaselina O cacao Algo que no dé color ¿Vale? Y bueno chicas Espero que os haya gustado Dadle a like Suscribiros a mi canal Y no dudéis En pedirme Vídeos El próximo vídeo Creo que lo haré Y será casi seguro De ropa Y tendencia Para invierno Incluso puede ser Que me anime A hacer otro de maquillaje Porque ha sido corto Y da más Y bueno Hasta la próxima Adiós